El Estado de Bienestar ¡Qué bienestar! ¡Qué hipocresía! Trabaja más para poder ponerte al día Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar La democracia dicen que es fundamental Pero no dejan de acosar al personal Todo va mal, impuesto hasta esas letras Otra vez bajar Como un ahorrado en banco no me va a llegar Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Todo va mal en esta vida Todo va mal, hay que tragar Todo va mal, hay que tragar Todo va mal, hay que tragar Si tienes tiempo y todavía quieres más Aún hay empresas de trabajo temporal Pero ya sabes, boca cerrada Separa el culo para otra nueva patada No lo va mal, millones de parados En esta vida, no lo va mal El cismo y pa' de alquiar Y por fin tengo el fiamal En esta vida, no lo va mal En esta vida, no lo va mal En esta vida, no lo va mal El cismo y pa' de alquilar En esta vida, no lo va mal El cismo y pa' de alquilar En esta vida, no lo va mal En esta vida, no lo va mal El cismo y pa' de alquilar En esta vida, no lo va mal 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 El cismo y pa' de alquilar En esta vida, no lo va mal 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 Hoy te escribo desde lejos, no tuve tiempo de esperar No nos mueve ya lo mismo, va siendo hora de cambiar Nunca aspiré a ser propiedad, busco un camino de sinceridad Poder perderme y no olvidar Que todo consiste en saber vivir, quizá contigo, quizá sin ti Buscando motivos pa' sombreír Roque con todos mis prejuicios, siempre pa'lante, sin mirar atrás A ti ya no te importa nadie, vas a tu ritmo sin pensar Nunca aspiré a ser propiedad, busco un camino de sinceridad Poder perderme y no olvidar Que todo consiste en saber vivir, quizá contigo, quizá sin ti Buscando motivos pa' sombreír Quizá algún día funcione así, tan solo quiero poder decidir Tener razones para sentir Si alguna vez esto termina, saldrá la luna mañana de día Buenas fuertes y hasta la besta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me quema la sangre Y las ansias de romper La resignación y la angustia que hay en mi interior La indiferencia de la gente El cinismo del poder El conformismo del esclavo El superior inferior Me queman los pilares y las bases del sistema El fascismo, la moneda, las fronteras y los dogmas Me queman mi miseria, me queman tu opulencia Va a saber estar callado Ya no hay sitio En mi conciencia En mi conciencia En mi conciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hondo en la impotencia Del querer y no poder Amnistía para el presón Y quedan mucho por hacer El hambre del tercer mundo El mal olor de bua estrapa El jodido vaticano Y un sinfín de cosas más Para nada o para muchos Ya veremos de qué sirve Seguir en la misma línea Y no aflojar nunca la cuerda Pero nunca podré Dejar de preguntarme ¿Qué hostias hago John? En este mundo de mierda 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 Es una 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 mierda Y la falsedad de los medios de importación Que pretenden crearnos la ilusión De que estamos viviendo en un mundo feliz Con los mismos medios para todos Y la falsedad de los medios para todos Tentarse en una noche y siempre quiero más Para estimular mi mente, para darle cuerda al cuerpo Y el que hoy no duerma no podría irme mejor Pero mi cerebro es esponja, mi cabeza una gloria Para rematarla tenía que salir el sol Que fue de mis instintos, se me fumó la euforia Para dar paso a una fatal desolación Para dar paso a una fatal desolación Maldito amor de mierda, caótico aunque a veces Aleja los recuerdos de no sé qué otro amor Que tanto muerde cuando hace esta frustración De tres mil vueltas pa' pegarte a los cielos Se me ha perdido el norte, en qué estaba pensando Casi me ha perdido el norte, en qué sentido Casi me doy de frente Que fue de mis instintos, se me fumó la euforia Para dar paso a una fatal desolación Para dar paso a una fatal desolación ¡Gracias! ¡Gracias! El tercer engaño es como morir Camina en silencio, entra sin llamar Se cruza con el miedo y la tierra pa' masticar Ya no habrá mirada cómplice o los claroscuros de tu piel La ilusión por el detalle y los mensajes del papel Y el cielo quieres reventar Y el cielo quieres reventar Al pantalón y dentellas Y el cielo quieres reventar ¡Gracias! 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 ¡Me cago en Dios! Salió contento de la... Ya te vale, tío. ¡No te lo cuentes! ¡Vamos! ¡Pues sabes qué nota, eh! Salió contento de la cárcel Pues se había cumplido bien La condena que le impusieron Dejó los muros que encerraron Su manera de vivir Se sentía libre como el viento Tenía ilusión por empezar de nuevo Vivir en paz, poder soñar sin miedo Buscaba una oportunidad Pero estaba marcada ya ¡Vaginacio social! La gente le daba la espalda Prenso de la vida No pudo encontrar trabajo Ni siquiera hogar tenía Buscaba cariño Tal vez compañía Pero solo iba a encontrar Desprecio, odio y amaricia ¡Eh! ¿Qué va a servir Su libertad Si no puede volar? Se sentía Preso de la vida Que le negó La libertad Una noche Lo encontraron Estaba muerto En un callejón Cuentan que el Bien corto de raíz Su eterno afán Por seguir Buscando aquello que soñó Entre rejas Entre rejas Nunca más Nunca más Volver a ver El sol detrás Del horizonte ¿Qué más da Sobrevivir Si no hay por qué seguir Se sentía Preso de la vida Que le negó La libertad Quintan Nunca va a volver a ver eso detrás del horizonte Se sentía preso de la vida que le negó la libertad Se sentía preso de la vida que le negó la libertad Se sentía preso de la vida que le negó la libertad Se sentía preso de la vida que le negó la libertad Se sentía preso de la vida que le negó la libertad Artículo primero, real decreto de mierda Propuesta de ley para dictar mejor Pero nosotros nada entendemos nuestros derechos sin libertad de opinión Nunca estaremos del lado de quien piensas Que con la boca tapada viviremos mejor No queremos estar siempre dependiendo de ti No queremos estar siempre dependiendo de esta farsa De sus normas, de sus reyes y de su falsa democracia No creemos en justicias corrompidas por quien manda Por quien dicta y asegura que no hay que temer por nada Quizás debajos compartir, luchar por algo para sobrevivir Estar unidos y resistir Dejar de lado la hipocresía de verdades calladas o mentiras De las cotidas, idolatría y desinformación Pero nosotros nada entendemos Nuestros derechos sin libertad de opinión Nunca estaremos del lado de quien piensas Que con la boca tapada viviremos mejor No queremos estar siempre dependiendo de esta farsa De sus normas, de sus normas, de sus leyes y de su falsa democracia No creemos en justicias corrompidas por quien manda Por quien dicta y asegura que no hay que temer por nada No creemos en justicias corrompidas por quien manda Por sus normas y sus leyes y su mierda Ay, de democracia No creemos en justicias corrompidas por quien manda No creemos en justicias corrompidas por quien manda No creemos en justcias corrompidas por quien manda No creemos en justicia corrompidas por quien manda Y por qué no se queda, no creemos en justicia corrompida por quien manda Que esta noche es pa' olvidar Y aunque no sirva de nada Este mundo ha de cambiar Estamos harta de ser Siempre las prejudicadas A Jeff y yo quien la pise Hoy le toca a otra frica Estoy jugando al azar Con una regla podrida Ya que yo paso de entrar Haré mi propia partida Pásame la privada Que esta noche es pa' olvidar Y aunque no sirva de nada Este mundo ha de cambiar Lai no, 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 lai no O ponte a las normas que pidió una monarquía No queremos ser pasto de huetres día tras día O ponte a la ley, o ponte a la religión Pases de un sistema infectado de represión O ponte a esa farsa que llaman constitución Que no es otra cosa que impotencia y frustración No quedes al margen de la situación Discordia y discordia, la subversión ¡POPON! No tienes que ser un eslabón más de una cadera sin principio ni final No tienes por qué ser una pieza más Rompe su cuerpo, sal de la jaula y a volar Tu integridad y tu facilidad Ya pasará a ser, pasará a ser, confederán Es hora de vivir en la realidad Y reivindicar nuestra libertad ¡Gracias! 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 Vivo libre, sin cadenas, la injusticia es mi condena Vivo libre y rompo normas, nuestro mundo se deforma Vivo libre, escupo al Estado, me niego a vivir obligado Vivo libre y nada escondo, tú no oprimes y yo respondo Así os pudráis en vuestro sillón Vuestro dinero y vuestra ambición, soy consciente de mi condición Y no quiero ser más de lo que soy Así os pudráis en vuestro sillón, con vuestro dinero y vuestra ambición Soy consciente de mi condición, y no quiero ser más de lo que soy ¿Cuál es el sentido de vuestra sociedad? Vivir manipulados siempre por el capital ¿Cuál es la verdad de vuestra libertad? Llevar los hilos desde arriba, nada importa el personal Vivo libre, sin cadenas, la injusticia es mi condena Vivo libre y rompo normas, nuestro mundo se deforma Vivo libre, escupo al Estado, me niego a vivir obligado Vivo libre y nada escondo, tú no oprimes y yo respondo Así os pudráis en vuestro sillón Con vuestro dinero y vuestra ambición, soy consciente de mi condición Y no quiero ser más de lo que soy Así os pudráis en vuestro sillón, con vuestro dinero y vuestra ambición Soy consciente de mi condición, y no quiero ser más de lo que soy Y no quiero ser más de lo que soy Ocho años entre los barrotes Ocho años encerrado aquí Ocho largos años de tu vida Que has perdido porque... Ocho años encerrado aquí Ocho años encerrado aquí Ocho años encerrado aquí Ocho años encerrado aquí Tu delito fue algo muy grave Robabas pa' poder vivir A gente que tenía desotras Y ahora se ríe de mí Como aborrece su justicia ¿Quién hostias la habrá hecho así? Lo tienen todo a su medida Sus leyes no son por haber ¿Quién hostias la habrá hecho así? Ocho años encerrado aquí 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 ¡No estamos todos, faltan las presas! Acabar con lo establecido, poner fin a la disciplina, borrar más de mil normas sin sentido, caminar sin dueños ni policía, rechazar cualquier forma de estado, ejércitos, jerarquías y manos, romper las barreras que han puesto en tu vida y quitarnos el peso de su justicia. Gracias por ver el video. ¡Sexo libre sin remordimiento! ¡Que las fronteras se las lleve el viento! ¡No más muros que cerquen tus ideas! ¡No más cárceles, más morros ni celdas! ¡No lo dudes! ¡Esta es la vía que deje de ser una utopía! ¡Unidad autónoma contra lo privado para conseguir un mundo libertario! ¡Anarquía y cerveza fría! ¡Y cuatro petas cada día! ¡Anarquía y cerveza fría! ¡Ni Dios, ni amor, ni policía! ¡Anarquía y cerveza fría! ¡Sin más fronteras que las de la propia vida! ¡Anarquía y cerveza fría! ¡No hay que deje de ser una utopía! ¡Anarquía y cerveza fría! Un baño de platino de 60 quilates, más o menos, que hará las delicias de grandes y pequeños. Eso sí, grandes y pequeños burguesitos, empresarios, capitalistas, yupis, ministros, médicos, jueces, magistrados, banqueros, funcionarios y demás gente de bala, canalla. ¿Cómo me pica la calle? Yo no lo puedo resistir.